qué tal amigos bienvenidos ahora resulta que los priistas salen a desgarrarse las vestiduras de indefensa de la mujer cuando sabemos que históricamente ha sido un partido que jamás le ha interesado las mujeres salvo para obtener su voto hoy el presidente del partido revolucionario institucional nos dice lo siguiente amigos quien se mete con las mujeres se mete con el pri advierte el pri si tenemos un pequeño vídeo de lo que nos dice pero parece ser que se le olvida que en sus filas dentro del partido revolucionario han existido gente hombres y mujeres que han atacado que han buscado la manera de hacer daño a sus propios correligionarios a sus propios compañeros porque ahí no hay lealtades amigos porque ahí lo único que hay es venganzas e intereses qué es lo que nos dice alito es a través de su cuenta de twitter que el dirigente nacional del pri alejandro moreno cárdenas lanzó un vídeo a razón de del 8 de marzo donde advirtió que quien se mete con las mujeres se mete con el pri sin embargo en redes sociales lo tundieron los internautas le recuerdan los escándalos sexuales y casos de acoso dentro del partido las declaraciones del líder priista sólo provocaron indignación y hasta burlas pues los usuarios de las redes no olvidan los casos de acoso sexual que hay dentro del pri un caso que recordaron fue el de juan antonio vera ex diputado local de oaxaca dio la orden de rociar con ácido a una saxofonista mostrando el nivel de agresión del ex diputado esto recordarán amigos sucedido en oaxaca y todo fue porque esta niña saxofonista no quiso meterse con este patán juan antonio vera que en ese entonces era diputado local no quiso meterse con él y la mandó a agredir con ácido en este mismo sentido también mencionaron el caso de cuau temo cutiérrez ex líder del pri de la ciudad de méxico que está acusado presuntamente de trata de blancas y crea una red de prostitución que operaba para y por militantes de su partido pues resulta amigos que la gente ya no ya no se va tan fácilmente con la finta ahora bueno este es precisamente el vídeo ahorita se los se los ponemos pero quiero ver cuáles son las reacciones de algunas de las internautas que le dan respuesta a alito moreno marielena ríos ortiz saxofonista joven oaxaqueña rociada con ácido por un militante de tu partido juan antonio vera aquí les hacen recordatorio yo les diría también tenemos un eduardo josé cruz de nuevo león que mandaba a las a unas mujeres que estaban inconformes las mandaba a cuidar mascotas otra de las situaciones que pudimos ver aquí mismo que hay una persona que ayudó a cuau temo cutiérrez a buscar mujeres para para prostituirlas ajá dice jos y esta prostituye mujeres para el líder del pri de la ciudad de méxico cuau temo cutiérrez de la torre ya la denunciaste alito pues bien resulta que ellos son de momentos ellos están buscando la oportunidad como ustedes verán para hacer justicia pero hacer justicia con otros aquí tenemos precisamente lo que nos dice alito que ya nadie le cree por cierto compartimos la indignación de las mujeres mexicanas por eso nos unimos a la protesta y contundente respuesta que con valentía están realizando en todo el país por la ofensa que les representa cada día con mayor aprobio y desdén el percatarse que quien les debe protegerlas por su deber institucional por el gobierno y por morena que no han suplido no han sabido cumplirle a las mujeres respetándole sus luchas respetándole sus derechos quien se mete con las mujeres se mete con el PRI y se mete con nuestro país y eso no lo vamos a permitir los PRIistas compartimos así es como ellos ahorita están y hagan de cuenta que tanto el PRI el PAN el PRD el Movimiento Ciudadano todos están ahorita pugnando precisamente porque se respete a las mujeres después de que nos dimos cuenta de que un hermano de cabeza de vaca en la cámara de senadores si mal no recuerdo también estaba haciendo de las suyas con con una fotografía de una persona de una jovencita y hacía comentarios obscenos o hablaba de su padrote para que vean la clase de calaña de que tenemos pues bueno aquí tenemos precisamente uno de los casos más emblemáticos del PRI con respecto a las mujeres y su respeto la WIF congela cuentas a Gutiérrez de la Torre la Fiscalía General de la República migración y fiscalías estatales lo buscan ¿por qué? ¿por qué amigos se busca a esta persona? muchos de ustedes ya sabrán fue un caso que atendió Carmen Aristegui hace ya algunos años por ahí del 2015 y que el PRI jamás le hizo caso la unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas del líder del PRI en la Ciudad de México Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre esto por sus presuntos nexos con el delito de trata de personas él era presidente del PRI de la Ciudad de México amigos le llaman el rey de la basura porque él se hizo multimillonario con la basura que se recogía en la Ciudad de México la unidad de investigación no tiene hasta ahora el monto preciso debido a que los bancos cuentan con 48 horas para reportarlo a las autoridades y en un lapso de tres semanas para contar con las cifras finales la Fiscalía la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Instituto Nacional de Inmigración y de las Fiscalías de los Estados para la búsqueda localización y aprehensión del expresidente del PRI capitalino por los delitos antes mencionados trata de personas fue este martes cuando un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra el ex líder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre así como de la diputada local también PRI ista Sandra Esther Baca Cortés quien hoy pretende ir por una curul y el ex secretario de finanzas del mismo partido Roberto Zamorana la orden de aprehensión en contra de las personas antes mencionadas fue girada por un juez penal especializado en el sistema inquisitivo y por el momento se busca a Gutiérrez de la Torre además de los sujetos antes mencionados dicha orden incluye también a ex empleadas del PRI de la Ciudad de México como es el caso de Claudia Priscila y Adriana que eran reclutadoras de la red de prostitución operada por Gutiérrez de la Torre porque esto no lo atendieron en su momento amigos no creen que es una buena pregunta porque no querían sentar ningún precedente porque nunca han querido sentar ningún precedente por lo tanto en la mayoría de las ocasiones se han hecho cómplices cómplices de este tipo de 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 delitos desde el 2014 el delito de trata de personas y asociación delictuosa son considerados graves por lo que Gutiérrez de la Torre que por años apareció pareció intocable junto con el resto de sus cómplices no tendrían derecho a enfrentar su proceso penal en libertad en caso de ser detenidos la UIF ya informó o confirmó que congeló ya las cuentas bancarias del ex líder del precapitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre yo no dudo amigos que inclusive los bancos ya hayan informado a esta persona de lo que está haciendo la unidad de investigación financiera pero independiente de lo que los bancos hagan porque saben que de incurrir en un delito van a caer cabecitas del banco pero siempre han sido cómplices de los conservadores siempre han sido cómplices de neoliberales inhumanos inmorales y bueno creo que ustedes saben mejor que yo cuál es el adjetivo que esta gente merecería amigos la verdad es que no haya cual irle alito moreno por un lado marco cortés por el otro también desgarrándose las vestiduras diciendo que el gobierno no escucha a las mujeres no quiere a las mujeres que Andrés Manuel es misógino que una sarta de estupideces ahora saltaron también hasta algunos periódicos extranjeros que les le hacen el caldo gordo a la oposición y a la oligarquía mexicana pero todo porque son parte precisamente del conservadurismo del neoliberalismo del cual tanto países de América Latina como de Europa como de todos lados estamos hartos de tenerlos a estos desgraciados que lo único que piensan es en dinero es en poder lo único que tienen es una obsesión desmedida por su Dios el dinero y no digo que sea malo tener dinero no lo quieren tener todo no quieren dejar nada quien les compra lo que producen para sus tiendas quien consume lo que producen en sus fábricas quien si no es la misma gente que busca un trato digno un trato humano un sueldo que le permita satisfacer sus necesidades eso es lo único que han buscado siempre pero estos ambiciosos inmorales no quieren soltar absolutamente nada no se nos olvide ellos jamás quisieron que se incrementara más de un 3.5% el salario mínimo porque se iba a venir una inflación galopante puras mentiras puras mentiras detrás o debajo del escritorio siempre estuvieron buscando la manera de que los beneficios de los trabajadores cada vez fueran menores que los salarios cada vez fueran menores y que la capacidad adquisitiva de las familias cada vez fueran menores porque mientras más pobre es un pueblo la oligarquía y los liberales malditos los hacen como plastilina y así nos hicieron durante muchísimo tiempo amigos gracias por estar conmigo vamos a despertar gracias síganme apoyando en mi canal expresión política con víctor corral regálenme sus likes les agradezco por todos sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo